Soy David Carrión y hoy en el restaurante submarino del Oceanográfico de Valencia os voy a preparar una yipebre de musola. ...de Valencia, el Oceanográfico es el acuario más grande de Europa. Entre sus centenares de especies destaca una muy especial, el único restaurante submarino de España. Buenos días, Isaac. Hola, buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos al Oceanográfico de Valencia, que es el acuario más grande de Europa. ¡Esto es inmenso! Sí, sí, además este es el tanque de tiburones también más grande de Europa. Menudos dientes tiene este, ¿eh? Sí, además es que los tiburones tienen varias filas de dientes visibles y otras no visibles. Oye, a mí esto me da un poquito de respeto. No te preocupes porque además los tiburones son muy tranquilos y no comen personas, ellos comen pescado. Pues yo soy un como sapiens y tengo un poco de hambre, ¿dónde puedo ir? Mira, te puedes acercar al restaurante submarino que seguro que te va a encantar. ¡Hasta luego, Isa! ¡Hasta luego! Muy buenos días, David Carrión. Hola, ¿qué tal, Pedro? Bienvenido. ¡Qué privilegio, cocinando bajo el mar! Con una decoración y una compañía increíble. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Vamos a preparar un allí pebre, que es una receta tradicional valenciana, pero vamos a cambiar la anguila por musola. La musola, que es como una especie de tiburón. Eso es, es de la familia de los tiburones, es muy pequeñito, la piel es muy áspera, si la tocas verás que es muy áspera y luego la carne es muy finita. David, ¿cuáles son los ingredientes que vamos a usar? Aceite de oliva, ajo, pimentón, guindilla y un poquito de almendra tostada. Porque al y pebre significa en valenciano ajo y pimentón. Y guindilla. Pues nos ponemos la mascarilla y manos a la obra. Voy a ir yo limpiando el pescado mientras tú vas pelando la patata. Primero vamos a separar lo que es la espina central y con todo esto vamos a hacer el fumet que luego usaremos para hacer la salsa. Quitamos las aletas y ahora lo que vamos a hacer es, como habéis visto antes, que la piel es muy áspera, la tenemos que retirar. Y después de esto fileteamos, ¿no? La patata va a tener dos funciones aquí. Vamos a utilizarla para decorar haciendo unas bolitas, vamos a romperla en cachelos y la vamos a reservar para hacer el allí pebre. Con esto vamos a aportar almidón a la salsa y que ligue bien. Bueno, David, no vamos a ser los únicos que van a comer hoy, ¿no? No, tenemos compañía. Aquí tenemos al compañero trabajando. Que le está dando de comer a las palometas y a las mantarrayas. Exacto. Cómo impresiona cocinar entre mantarrayas. Vamos a poner el aceite, ponemos el ajo y la guindilla. Lo vamos a sofreír, echamos el pebre, lo removemos corriendo, que no se nos queme. Y ahora cogeremos la patata y ahora echaremos el caldo. El caldo este lleva las espinas y los recortes que hemos hecho con la musola al limpiarla y luego le he puesto un poquito de rape, un poquito de espina de pescado, lo que podemos tener en casa. Comprobamos que la patata esté cocida, cogemos almendra tostada y se la añadimos. Ahora lo que vamos a hacer es que ya está todo cocinado, lo vamos a pasar por el robot de cocina. Una vez lo tenemos triturado, echamos las bolitas de patata. Eso es. Salamos un poco el pescado. Eso es. Y una vez salado, lo vamos a meter a cocinar dentro de la salsa, para que coja el sabor de todos los ingredientes. Pues bajo el mar, bajo el mar. Menuda cita, parece romántica y todo. Disfrutando del mar dentro del submarino. La musola se te deshace en la boca. Exacto. Es como estar buceando y a la vez comiendo. Una experiencia única. Exacto. Salud. 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 Salud.